Ya viene el curso de verano que este año va a ser curso de verano olímpico, así es que no deje a sus niños fuera, ya va a comenzar, va a empezar el 22 de julio y hasta el 16 de agosto, ahí los niños de 4 o 15 años de edad podrán practicar danza, karate, juegos organizados, manualidades y por supuesto natación, van a emular a los campeones olímpicos que vamos a ver ya, a ver chécale cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos, creo que es el 15, 15 de julio, así es que mientras ven a los grandes deportistas internacionales, pues ellos también pueden practicar ahí en el curso de verano, inscriba a su niño ya porque si lo hace hasta antes del 14 de julio tendrá un 5% de descuento, reserve su lugar al 734-110-0312 o triple 7 515-1975 y 734-342, 69-17, 26 de julio 26, el 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos allá en París, uh la la, vamos a disfrutar de esta competencia mundial mientras sus niños están en el club de triatlón y natación cabubis, que ya sabe usted, salud, poder y agua. ¿Dónde está Cabubis? En la colonia Los Pilares, entra por el Arafil y ahí a unos metros ubica sus instalaciones.